Por otro lado eres tú, son más, voy a enterrarlos. Por otro lado eres tú, son más, voy a enterrarlos. No sabes lo que no es para mí, y bien mirarlos, madre a la filia, y bien mirarlos, madre. No sabes lo que no es para mí, y bien mirarlos, madre a la filia, y bien mirarlos, madre. No sabes lo que no es para mí, y bien mirarlos, madre.